En el grupo nuestro trabajamos dos colegios, pero dos colegios que en la realidad estamos bastante unidos, puesto que en este momento nosotros estamos acogidos por ellos por el asunto del palo. Y la verdad es que este tipo de trabajo a nosotros nos sirve como un diagnóstico y nos permite también ver cuáles son las debilidades, porque esta guía es una guía ideal y por lo tanto aflora bastantes debilidades, más debilidades que fortalezas, digamos, cuando uno analiza el documento. Y donde tenemos nosotros la mayor fortaleza es en el liderazgo, en el plan número 12, en el sentido que nuestro colegio trabaja con puertas abiertas a la comunidad, ya sea actividades para la tercera edad, el movimiento talento, reuniones juntas de vecinos, el plan de la comunidad. Y por otro lado también, nuestro colegio, este año por el problema que hemos tenido en el palo, pero en el año normal también hemos abierto las puertas a los apoderados para la actividad gimnástica después de las 6, 7 de la tarde. Y esa es, digamos, la parte que nos diferenciamos más y en la que nos coincidimos es el diseño, los estudiantes diseñan e implementan proyectos de servicios ante la comunidad. En ninguno de los dos colegios se ve una participación muy activa por parte de los estudiantes en ese punto. Sí, en el punto de apertura de puertas tenemos un juicio. Ahora, tal como el señor que puso decía, una cosa es decir y la otra cosa es hacer. Muchas veces cuando respondemos cuestionarios, soñamos y contestamos ideal y creo que a veces esa respuesta está muy distante también de la realidad que se vive en la escuela. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Elisa Aguilar, soy la directora de la Comunidad de Madrid y creo también que les comentaré un día. Nosotros hemos pasado a los apoderados de la escuela una encuesta de satisfacción con la sana convivencia escolar. Esta respuesta ha sido, es una muestra y hemos tenido muy buenas respuestas de las partes de los apoderados. Son indicadores que fueron elaborados por la dirección en conjunto con otras personas y como les digo hemos tenido muy buenos resultados de esta encuesta con la sana convivencia escolar. Gracias. Gracias. Gracias.